Muy bien amigos, estamos de regreso en Médicos en Acción. Ya saben los consejos que nos brindó nuestro amigo el Dr. Mario Alberto Candioti acerca de las enfermedades del asma. Hay que considerarlas y obviamente estar muy atentos. El asma no solamente da a los niños, también de adulto te puede dar por una alergia que nunca te enteraste que tienes. Y puedes tener esa reacción asmática y obviamente la idea es controlarla, medicarla e ir de emergencia al especialista. Voy a presentar a mi siguiente invitada, la licenciada Dolores Caicho. Ella es vocera del Colegio de Nutricionistas de la región Lima. Y vamos a hablar acerca de la importancia de la lactancia materna. El otro día comentábamos un poquito acerca de, vamos a decir, la falta de costumbre, o quizás, aunque suene duro, la flojera o el dolor o buscar otras alternativas, ¿no? Para sustentar, suplantar, perdón, para suplantar la leche materna con productos que, pues, obviamente los laboratorios hoy nos brindan, ¿no? Pero el día de hoy, pues, vamos a hablar y enfocarnos acerca de por qué realmente es importante la lactancia materna y también hasta qué edad es recomendable que el niño no pierda la lactancia materna. ¿Cómo está, licenciada? Bien, gracias por la invitación. Definitivamente, aprovechando que estamos en la semana de lactancia materna, que es del primero de agosto al siete de agosto. Y no tiene que ser una semana, tiene que ser todo el año. Es todo el año. Toda la vida debería serlo, ¿no? Porque definitivamente organizaciones mundiales que velan por la salud, o de OPS, OMS, incluso ya UNICEF está tomando cuenta en ello, es que debemos recordar que la lactancia materna es el primer alimento diseñado, llamémosle así, para el bebé que nació de aquella mujer que tiene la capacidad suficiente de producir leche materna. Es el alimento más importante, ¿no? Definitivamente es el alimento indispensable, y vuelvo a repetir la palabra, diseñado, individualizado para el niño que nació. Ahora, yo no quiero generalizar, pero se ve en muchos casos de madres modernas, entre comillas, que prefieren, por ejemplo, incluso el tema del parto a través de cesárea, o sea, lo ven como una opción, no quieren ir por el parto natural, y también ven como opción lo de la leche materna, ¿no? Cuando al inicio se creó lo de los suplementos por algunos problemas, o sea, tratar de solucionar algunos problemas, algunas deficiencias en algunos pacientes, pero ahora se ha convertido en algo que está de moda, ¿no? Sí, tristemente se está generalizando, porque debemos recordar justo los datos de INE, y que han salido este 2018, que acaba de pasar, nos muestran que en el 2013, el 72.3% de niños menores de 6 meses tomaban leche materna, y ahorita en el 2018, aproximadamente, para ser exactos, por favor, porque hay que hablar de números exactos, 67.9%, y en el 2017, 65%. Entonces, estamos hablando de un 72% a un 66%, pongámonos intermedio, donde hemos tenido año a año una disminución de la lactancia materna. Y por favor, la leche maternizada, ¿no? O los derivados, en este caso, una leche en polvo, nunca va a reemplazar la leche materna que producimos. Y más aún, mis queridas mamás, mujeres, debemos recordar que existe la lactancia materna exclusiva, que debe ser máximo a la hora que hemos dado a luz, y a la hora máximo debemos dar la leche materna, porque exclusiva es que durante los primeros seis meses, por favor, no se ve ni siquiera dar agua, porque esta leche que nosotras producimos, cubre todo. Y se puede hacer, mis queridas mamitas. En forma personal, tengo cuatro hijos, y a los cuatro le he dado lactancia materna exclusiva, sin tener ganancia de peso excesiva, y el bebé a través de la succión estimula. Pero por ahí viene una mamá y dice, pero licenciada, tiene que comprenderme, yo trabajo todo el día, llego cansada, quiero dormir, y no puedo estar con el tema de la leche materna. Justo en este tema de la lactancia materna, en esta semana, UNICEF, que ya se sumó, y con esta, que estamos velando por la primera infancia, por la primera etapa de la infancia, que incluso hace un mes también ya se ha hecho, ya no es un proyecto de ley, ya está establecido, pero, por ejemplo, UNICEF quiere dar 18 semanas postparto para dedicarnos, lo ideal, la mamá que dio a luz, casi cuatro meses y medio, donde nosotros estuviéramos asegurando, número uno, la lactancia materna exclusiva, número dos, los dos primeros meses, mis queridas mamitas o mujeres, la lactancia es a libre demanda. Yo a partir del tercer mes, o de los dos meses y medio, ya debo ir instalando cada dos horas, un horario. Si yo soy una mamá que tengo que salir a trabajar, que no es lo ideal, mis queridas mamitas, puede usarse un biberón con la leche que saco y guardo, y si no, también estimular a través de la cucharita. Pregunta, pregunta, esa leche que se guarda, porque muchas mamás que van a trabajar hacen eso, pierde algún tipo de la calidad, pierde las vitaminas, pierde... Tenemos muy, muy buenos estudios que nos dicen que esa leche, incluso congelada, puede llegar a durar tres hasta más meses. Nosotros en el Perú ya tenemos en Lima, en el Hospital San Bartolomé, nuestro primer banco de leche materna, donde los nutricionistas formamos parte del equipo de profesionales, y se guarda la leche y se puede reutilizar. Entonces, para terminar la idea, entonces yo a los tres meses ya le enseñé a mi niño a tomar cada dos horas y puedo llegar a tener leche que recolecto y dársela a través de biberón o de cucharita. Y por favor, mis queridas mamitas, se está velando nuestras instituciones a nivel mundial que esa leche que yo puedo guardar en el trabajo, la puedo utilizar para darle a mi bebé y cubrir sus necesidades, y sobre todo, fortalecer el lazo madre-hijo que va a ser para toda la vida a través de la lactancia materna. Ahora, ¿dónde entran los suplementos? Ah, muy buena pregunta. Definitivamente, una de las funciones del nutricionista es velar de que exista la lactancia materna inclusiva. Doctora, yo no tengo leche, mi hijito siempre me pide más leche y no tengo, no sé qué hacer, me desespero y no tengo leche. Ya, cuando tenemos el parto por cesárea, sí es verdad, mis queridas mamitas, la producción de leche es un poco más lenta porque fisiológicamente no ha habido ese parto eutósico o parto normal y se estimula. Todo es a través de la succión. Lo que usted está mencionando es muy importante. Sí, sí. Porque hoy en día que las mamás modernas prefieren la cesárea, incluso antes de la fecha programada, no saben que están haciendo un daño al bebé. O sea, todo tiene una repercusión, todo tiene un daño. La naturaleza es muy perfecta. Es sabia y debemos mirar un poquito hacia atrás. Estamos en 2019. Hace 60 años hemos tenido una humanidad que nos ha permitido llegar hasta acá y no había leches en polvo. O sea, entonces las mamás que dan a luz por cesárea van a tener ciertas dificultades. Sí, ciertas dificultades, pero sí se trabaja, si nos dedicamos, va a venir, pero es todo estimulado a través de la succión. Tenemos casos específicos. Hay niños hoy que están naciendo con una intolerancia a la proteína de la leche de la mamá, con unas alergias o enfermedades que tenemos algunas mamás. ¿Y por qué se ve eso ahora? Yo quiero entender y saber, porque antes no había tantas... Hoy incluso hablamos ya de nutrigenómica, nutrigenética, que puede haber factores incluso externos que pueden alterar a la mamá. La alimentación que está hablando de nosotros. Y la alimentación propia de la madre. ¿Cuándo damos leches en polvo? Que ese es el nombre que más me gusta utilizar, por favor. Es, número uno, cuando tenemos un niño tal vez con intolerancia, alergias o nació prematuro, que también es un tema que algunos colegas me van a decir, sí se puede hacer. Y también, si tenemos una mamá que va a trabajar y que ya cuando nosotras recolectamos la leche y llegamos solo a darle de lactar en la noche, va a ir disminuyendo. A partir del año, podemos tener una leche complementaria que se suma a la alimentación del niño, pero ahí sí, por favor... O sea, no reemplaza, se suma. No reemplaza, muy bien. Se suma y al año hay leches que sí, por favor, como profesionales de nutrición, promovemos leches en polvo especiales de continuación. No es lo mismo una leche evaporada. La leche evaporada es a partir de los tres años. Ahora, si yo le quiero poner un porcentaje, doctora, la verdad es que yo, por más que intento, no puedo, trato de dejar la leche en casa para el bebé, ¿qué porcentaje podría ir? O sea, de leche materna y la leche en polvo. O sea, 50-50, 70-30, ¿qué leche más tendría que consumir en la leche? Lo ideal, así como lanzando un número al azar, sería 70% leche materna y por lo menos, mis queridas mamitas, mis queridas futuras mamás, por favor, lo ideal es tratar de dar lo más que se pueda la leche materna. Si usted se organiza, porque desde que salimos embarazadas ya nos tenemos que proyectar, por lo menos los tres primeros meses. Los dos primeros meses a libre demanda, dos meses y medio nos organizamos cada dos horas y le vamos dando un horario y podemos hasta desarrollar el que consuma con cucharita que se da en otros países o con biberón, pero con nuestra leche. Eso sí, la leche que guardamos, lo ideal es calentarla en baño María, no microondas ni contacto en ollas. En la misma tetina, en baño María. Nuestras abuelitas y mamás nos van a entender qué es el baño María. Nuestras amigas jóvenes de exitosa, ¿quién es María? Explique qué es el baño María. El baño María es tener nuestra ollita con agua y tener nuestro biberón y ponerlo desde el inicio que el agua está fría y junto va a calentar. Y tenemos que reconocer que tenemos que tener la leche que no sobrepase la temperatura de la parte superior de nuestra mano para darle a nuestro bebé. Por favor, sí se puede hacer, mis queridas mamitas, es organizarnos, es organizarnos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, licenciada Dolores Caucho, por acompañarnos el día de hoy. Una pequeña invitación y conocimiento a nuestra comunidad. El día 6 de agosto es el Día del Nutricionista Peruano. En la nutrición es día a día. El nutricionista es el profesional capacitado para hablar de la alimentación y cómo nutrirse a través de ella según nuestras necesidades. Y quien les habla, su servidora Dolores Caucho, me pueden buscar en las redes sociales como Caucho Nutricionista. Muy bien, ya saben, mamás futuras, mamás no habitas del Perú, a darles la leche materna a sus hijitos para que tengan hijos robustos así como yo. Regresamos después de la paz.